¿Y eso crees? ¿Esto es uno? ¿Lo más dije o qué? ¿Manuel Medrano? ¿Esto qué es? A ver ¡Ah! Quiero volar contigo Voy alto en algún lugar ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué estáis? ¿Qué es eso? ¿Carla Morrison? ¿Qué es eso? Ve A ver Rápido Me complace amarte Disfruto acariciarte ¡Venerte a! Es escalofriante Tenerte de frente ¡Venerte a! ¡Venerte a! ¡Uy! ¡Venerte a! ¿Y esta es que será? ¡Wa! ¿Halo? ¿Esto halo qué? ¿Qué halo es? ¡Hum! ¡Venerte a! No, Bad Boom? Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 No, Bad Boom It's a big one ¡Suscríbete al canal!